El nombre de la Virreina, la Virreina Nacional de la Belleza, 1999, 2000, es la señorita Valle. Y la nueva señorita Colombia, es la señorita Cundinamarca, Catalina Acosta Alba Racín. Ella es Catalina Acosta Alba Racín. Muchas gracias y muy, pero muy buena noche. Mi Virreina, del año 2000, 2001, es la señorita Bolívar. Y la nueva reina de Colombia, es la señorita Cartagena, Andrea Nocchetti. Es la nueva señorita Colombia, 2000, 2001. Un gran aplauso para ella, de verdad. A la nueva soberana de los colombianos. Feliz Colombia, celebra. Y la Virreina, 2001, 2002, es la señorita Valle. La nueva señorita Colombia, es la representante del Chocó. La belleza nacional, Vanessa Alexandra Mendoza Bustos, señorita Chocó. La reina nacional de la belleza, es la señorita Cartagena, Isabel Sofía Cabrales Batero. Y la reina de Colombia, es la señorita Santander, Diana Lucía Mantilla Prada. No es Santander, sino el país entero. El país entero. Y en este momento, señorita Colombia, Paola, de Ana Lucía Mantilla Prada. Comenzamos con pie derecho. Sí señora, con esta imagen. La Virreina Nacional de la Belleza, es la señorita Cartagena, Jamie Paola Vargas Gómez. Y la nueva señorita Colombia es la señorita Valle, Caterin Daza Manchola. Siga adelante por su primer desfile como señorita Colombia y a ustedes. Les mandamos un abrazo muy especial, gracias por estar acompañándonos en esta nueva transmisión del concurso nacional. Reina Nacional de Colombia, la señorita Valle, Diana Arbeláez González. Y la nueva reina de Colombia es la señorita Atlántico, Adriana Cecilia Tarut Durán. Y una barra grandísima de atlanticenses acompañando a la nueva reina. Y la tenemos con nosotros realizando su primer desfile oficial como señorita Colombia. La virreina nacional de la belleza es la señorita Choco, Karina Guerra Rodríguez. Nuestra reina es la señorita Atlántico, Valerie Domínguez Tarut. De la señorita Colombia 2005-2006, Valerie Domínguez Tarut. Virreina Nacional de Colombia, señorita Guajira, Ana Milena Lauro Rodríguez. La nueva reina de los colombianos, la señorita César Eilín Roca Torralbo. La virreina nacional de la belleza es la señorita Bogotá, María Cristina Díaz Granados Dangón. La señorita Colombia es la señorita Magdalena, Daliana María Vargas Carrillo. Eso sí, le deseamos muchísima suerte en todo este año de reinado, Carlos. La virreina nacional de la belleza es la señorita Choco, Lina Marcela Mosquera Ochoa. La señorita Colombia es la señorita Cauca, Michelle Rullar Estrada. Felicitamos a la nueva reina Michelle Rullar Estrada. La virreina, la virreina nacional de la belleza es la señorita Meta, Lady Viviana Gómez Cortés. La nueva señorita Colombia es la señorita Bolívar, Natalia Navarro Galvín. El nombre de la virreina nacional de la belleza es la señorita Magdalena, Lisset Carolina González Romero. La nueva señorita Colombia es la señorita Valle, María Catalina Roballo Vargas. La virreina nacional de la belleza es la señorita Magdalena, Lisset Carolina Vargas Carrillo. La nueva señorita Colombia es la señorita Atlántico, Daniela Margarita Álvarez Vázquez. La nueva señorita Colombia es la señorita Magdalena, Lisset Carolina Valle, Natalia Valle, Natalia Valle, Natalia Valle, Natalia Valle, Natalia Valle, Natalia Valle. En este momento queremos felicitar al departamento del Valle del Cauca por su décima corona. El Valle tiene reina, el Valle tiene señorita Colombia y ahora a ella le invitamos al destino inicial de un año que viene lleno de éxito, alegría, visión social con el concurso nacional. San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Zuleika Suárez, Torre Negra. Señoras y señores, Atlántico, Atlántico tiene reina, es la nueva reina de los colombianos, ella es Paulina Vega Diepa. Atlántico se lleva la corona como señorita Colombia. Colombia Somos mar Caribe, somos el Baviris, somos llanos, grandes ríos y montañas. Somos hombres solteros, mujeres de mi tierra. Les voy a dar el nombre de la mi reina nacional de la belleza. Ella es la señorita Antioquia. La señora reina nacional de la belleza, señorita de 2014, en la cena de la piscina, Ariadna María Gutiérrez Arevalo. Vamos a la segunda. Vamos aquí con ustedes, la señorita Zumbres, Ariadna Gutiérrez. Y felicitaciones a Paulina Andrea, nuestra representadora, la nueva representadora, que nos va a poner competencia. Y a este cuarteto tan maravilloso, estamos buenísimos. Por favor, por favor. Y esperemos estar aquí. La virreina es... César, Chudy, Daniela, Herrera, Aventaño y tenemos reina Carlos. Así es. La nueva reina de los colombianos es la señorita Chocó. Yaliz Andrea Tobar Velázquez. La nueva señorita Colombia es... Cartagena, Laura González Ospina, Cartagena tiene reina. ...de la mejor manera en el próximo Miss Universo. Laura González Ospina. Aquí la tienen en su primer destile como señorita Colombia. La nueva Miss Colombia. Valle, Valle de los colombianos. La ciudad de Bangkok en Tailandia este diciembre. La virreina es la señorita Antioquia, Isabela Tortuga. La representación del empoderamiento de la mujer actual. Mujeres bellas, inteligentes y que además representaron muy bien a cada uno de sus departamentos. La nueva señorita Colombia es la señorita Valle. Gabriela Tafur Nader, la señorita Valle es nuestra nueva señorita Colombia 2019. Su corona, su cetro. Y es un momento muy emocionante para todos los colombianos. El Valle tiene nueva reina, señoras y señores. La nueva señorita Colombia es la señorita Jindío. Buenas noches, buenas noches. Con la misma caribe, somos el barrio, somos llanos grandes, ríos y montañas. Somos barras, son del valle o las sabanas. Son caribes, son andinas, son semillas del mañana. La mujer es de mi tierra, donde falló la sabana, donde falló la sabana, donde falló la sabana.